A pesar de que las mujeres representan 63% del alumnado en la carrera de medicina, son necesarias políticas que fomenten su mayor representación en el ámbito de la ciencia, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el conversatorio Mujeres y Ciencia, organizado en la Facultad de Química, la integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Norma Blasquez, señaló que a nivel global, la distribución de las mujeres en la educación superior es heterogénea. Expuso que el porcentaje de mujeres en la matrícula de educación superior en la Universidad Nacional ya alcanzó el 50%, aunque hay carreras con alta participación de población femenina. En este nivel educativo ya se alcanzó igual presencia femenina, pero conforme avanza la escolaridad, la gráfica se separa. Así ocurre en los posgrados y puestos de decisión, y aunque tengan las calificaciones necesarias, en muchas ocasiones las mujeres no tienen el reconocimiento de sus pares. En México, ellas representan el 47% en la matrícula de posgrado, sobre todo en las maestrías, y 32% de investigaciones. En el Sistema Nacional de Investigaciones, hasta el 2018, 37% del total de los participantes eran mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!